Bienvenido Tomás Eliaschev a Pasaron Cosas. ¿Cómo estás queridísimo? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí y te traigo algo muy lindo. Vos decías, vamos a cerrar con fantasía y es así. Pero toda fantasía tiene algo de realidad. ¿No te gustaría escaparte a veces? Sí, claro. No sabés cuánto, Tomás. Jugarte. Sí. Irte de donde estás. ¿Qué me vas a proponer? Mirá, tuve el privilegio ayer de hablar con dos argentinos, una argentina y un argentino, que trabajan en uno de los estudios de animación más prestigiosos del mundo, en los estudios Aardman, en Bristol, en el Reino Unido. Mirá. Sí, ellos trabajaron en la película Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets. Mirá. Así es, sí. Julián Villanueva y Mariela trabajaron en la película que es una nueva versión o una continuidad de la película del 2000, Pollitos en Fuga, que fue una película histórica, una película hecha con animación claymation, es decir, animación hecha con plastilina. La película narra las aventuras, la primera, ¿no?, de Ginger, que es una gallina que se da cuenta de que están bajo un régimen de explotación terrible en una granja. Es una especie de homenaje y toma el argumento de una película que se llama El Gran Escape, que narra lo que pasa con un pabellón de presos estadounidenses y británicos en un campo de concentración que siempre se tratan de escapar. De alguna manera emularon eso en el año 2000, todo animado con plastilina. Onda Mr. Go. Onda Mr. Go, exactamente. Entonces la vi, sí, sí, creo que me acuerdo de haberla visto. Mr. Go es una animación de los 90, muy graciosa, que se pasaba como separador en Magic Kids y que era bastante psicodélica, entonces es muy recordada con mucho cariño por mucha gente. Y claro que esto fue algo que vieron Julián Villanueva y Mariela Sartori, que son estos argentinos con los que hablé ayer, que entrevisté. Pronto va a estar la nota y vamos a pasar el chivo en la agencia Telam, porque como siempre le vamos a buscar una vuelta para también hablar de los medios públicos. Porque fíjate que Artman Animation, que es un estudio que tiene más de 40 años, le debe mucho a la BBC. Ah, mirá. Y hay mucho vínculo, claro, porque muchas de sus producciones tuvieron que ver. Son producciones realmente magníficas. Esta es una película que se estrenó el 15 de diciembre en Netflix y es un estreno mundial. Es la parte 2 después de 23 años. La primera narra el escape de las gallinas de este campo de concentración barra granja. Te repito, las gallinas son las protagonistas, no suelen ser las protagonistas ni las valientes. Es una película que tiene muchísimos mensajes. Recuerdo siempre con mucho cariño a una amiga que militaba en esa época, en el 2000, hacía trabajo social en la Villa 20 y luego fue una dirigente piquetera que me decía a los chicos les pasamos pollitos en fuga. ¿En serio? Aparece muchas veces la palabra libertad. Mirá. Aparece lo que... Reversionada hoy, ¿no? Digamos, sí, uno dice, mirá cómo esa palabra está en disputa de alguna manera. En aquel entonces, en 2000, bueno, quedaba claro, se escapaban de un régimen autoritario en donde la que no rendía y ponía los huevos necesarios terminaba siendo comida. Tom, ¿es la misma técnica? ¿Es la misma técnica? La misma técnica. Ahora es... Claymation. Es animación fotograma, fotograma. Es decir, requiere una paciencia, una paciencia asombrosa, que es generar 24 imágenes por segundo y todos los escenarios son escenarios reales. Una de las cosas que me decían los animadores argentinos que trabajaron, uno, en el diseño de bocas, en el caso de Julián, es decir, las bocas tan características. Wallace y Gromit también es de este mismo estudio, el Cordero Shawn. La boca es clave, la boca y los ojos. Hay todo un departamento dedicado a trabajar la animación de las bocas. Eso tiene que empalmar con las voces de los actores. O sea, es un trabajo realmente muy minucioso, muy coordinado, que, bueno, tiene su técnica de cuatro décadas, Artman, para desarrollar esto, como te decía, en Bristol, en el Reino Unido. Y también me contaban, bueno, en el caso de Mariela, ella trabajó en el diseño también de personajes, haciéndole, por ejemplo, el pelo a uno de los villanos, que se mueve de una manera asombrosa. Y, por ejemplo, aparecen pochoclos. Y esto fue lindo cuando lo vi con mis hijas y dijeron, estos son pochoclos de verdad. Y, efectivamente, se tomaron el trabajo de hacer los pochoclos en distintos estadios desde su cocción para después animarlo. Alucinante. Bueno, justo funciona como metáfora porque esta segunda versión de Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets, que se estrenó, como te decía, en la plataforma de streaming Netflix, es más pochoclera. Hay una hija, o sea, en la uno, sin spoilear, digamos, terminaba con un enamoramiento entre un gallo, que es un... Que, bueno, si la ves en el idioma original es gringo y es yankee. Y es Mel Gibson. Y es Mel Gibson, exactamente. Viene ahí en la U. Y los otros son ingleses, entonces, bueno, también se juega con eso. Se pierde un poco eso en el doblaje. Pero, bueno, en este caso, tienen una hija, viven en una isla paradisíaca, y, bueno, ahí aparece una situación medio al estilo Moana, no sé si viste Moana. Sí, sí, la vi. Que me llama, me llama, quiere ir más allá del horizonte. Sí. Moana es la de Hawái, la que tiene un amigo forzudo. Sí, 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 una especie de Samoa, sí, 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 muy gracioso. La de Maui, claro, viste que ella dice, me llama, quiere ir todo el tiempo al mar, y el papá le dice, no, quédate acá, que acá estamos seguros. Claro. Una situación bastante parecida. También hay alguna reminiscencia con Toy Story 3, en una situación que están por ir a la basura. Hay un montón de guiños, en realidad, también a Misión Imposible, en un momento hay música de Lalo Schifrin. Y, en este caso, lo que pasa es que la hija de Ginger se escapa y termina engañada en una super mega granja donde se hacen nuggets de pollos felices, porque les ponen un dispositivo electrónico que hace que cuando tengan que ir al matadero lo hagan de forma feliz y no se estresen. Y ese es el origen de los nuggets, película no para ver comiendo el pollo frito. No, claro, patitas, seguro que no. Aparece la temática y son muy conmovedoras estas gallinas, estos personajes muy entrañables. Tom, vos decís, ellos son animadores del estudio, los argentinos que participan. Mariela, por ejemplo, trabaja en el diseño de personajes, tal gallina. Pero entonces no es que se hace el muñeco físico analógico y se le va alterando la forma y se lo filma 24 veces por segundo, sino que hay animación digital. No, 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 no. Cuando digo animadores digo que trabajan en la confección de los muñecos, en pintar, en hacer los movimientos. Se sigue haciendo a la antigua. Sí, sí, sí. Después hay un tratamiento digital, pero hay, bueno, también en Netflix hay un video que acompaña cómo se hizo. Ah, mira. Ya siempre es muy vistoso ver los muñecos en escala real, cómo trabajan el tema de la proporción de las gallinas con los humanos. Ah, planazo me estás proponiendo. No, está bueno. Realmente, cuando uno toma conciencia, yo el otro día, puedo contar una influencia doméstica, llamé al silencio porque era, che, estamos viendo esto y era como, bueno, bueno, no, no sé, no está tan buena como la anterior, qué sé yo. Yo digo, che, ¿sabés el laburo? Cada segundo, cada imagen, o sea, la iluminación. ¿Te das cuenta que es judío? ¿Le mete culpa a las hijas por lo que laburaron los animadores? No, 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 no. A la que le pidió silencio era a mí. Las hijas soportadas, enganchadas. Sobre todo la mayor que supo apreciar porque obviamente tiene una formación. Y Vulcano hablaba encima, ¿te das cuenta, no? Sí, yo estaba haciendo cosas. Mirá, mirá, bueno. Yo decía, bueno, pausa y después seguimos y la vemos con el tiempo que merece porque para hacer esto, posta, cada escenario, bueno, en este caso, en la primera era la granja, ahora hay otros escenarios porque está la isla, está esta isla, y después está lo que es la fábrica de pollos de nuggets felices, que es una especie de distopía futurista, no sé si es tan distopía o tan futurista, pero bueno, con hipervigilancia, repanóptico y guardias por todos lados. Con drones que te filman si vas a una manifestación. Algo así. Identificación facial. Sí, claro, re distópico. Todo eso, te tienen... Mirá, y justo hay unos patos que lanzan rayos láser. Mirá. Y que están en una fosa disparando a quien quiera escaparse o quien quiera entrar. No des ideas, Terno. Cualquier parecido a la realidad, espero que no se produzca. Pero lo que sí, esto, una invitación a meterse en el mundo de Arman, a ver Pollitos en Fuga, el origen de los nuggets, la original Pollitos en Fuga del 2000, y también Wallace y Gromit, ganadora del Oscar en 2006, el Cordero Jaun. Mariela trabajó en el especial de Navidad del Cordero Jaun, hizo la ropita. Es maravilloso. Todo hecho artesanalmente. Allí iremos, Tomás. Gracias. Lo encuentran, por supuesto, a Tomás y la Cheve en sus redes sociales, que son como... Tomás.EliasChev en Instagram y en Twitter. Bien. Ah, pará, también estoy en la otra. ¿En cuál? En TikTok. Ah, TikTok, excelente. Claro, animaciones para ustedes. Mira, la de Rodotec la vieron como 5.000 personas, comenta gente, ahí hay dinámica, eh. Vayan a buscarlo porque allí están sus animaciones, esas que nos trae cada 15 días acá, Tomás EliasChev.